¡Suscríbete al canal! Nos cuesta levantarnos. Y en la misma cuesta caemos. Porque nos cuesta tanto. Mejor quedarse siempre en el suelo. Se nos cambia la mirada. Cada vez que se nos rompe el alma, se nos quitan todas las ganas. Siempre esperamos que llegue el mañana. Me quedaré con muchas ganas de ver. Vacío y sin aliento estaré. A punto de encontrarte. Cuando se acabe el tiempo volveré. Cuando no quede nadie. A ver si están los restos del que fui. Pero ese nunca vuelve. En mentiras creemos. Nos limitamos a pensar que somos buenos. Nunca nos preguntamos. Solo hablamos, reímos y a veces lloramos. Cuando nos conocemos. Empezamos a pensar lo que está pasando. Y miramos más lejos. Y miramos donde nunca habíamos mirado. Se nos hace. Corto el tiempo. Cada vez que el corazón se embala. Se nos pasa. La vida entera. Buscando aquella eterna mirada. Me quedaré. Me quedaré. Con muchas ganas de ver. Vacío y sin aliento estaré. A punto de encontrarte. Cuando se acabe el tiempo volveré. Cuando no quede nadie. A ver si están los restos del que fui. Pero ese nunca vuelve. Se nos cambia. Se nos cambia. La mirada. Cada vez que se nos rompe el alma. Se nos quitan. Todas las ganas. Siempre esperamos que llegue el mañana. Me quedaré. Con muchas ganas de ver. Vacío y sin aliento estaré. A punto de encontrarte. Cuando se acabe el tiempo volveré. Cuando no quede nadie. A ver si están los restos del que fui. Pero ese nunca vuelve. Nunca vuelve. Nunca vuelve.